Eso sí, empiecen tirando ellos Bueno Vamos Unai, Simón Locatelli Venga Unai Venga Unai Bueno Chad Unai, Simón lleva el 23 Mal portero no puede ser No sé, oyéndote a lo largo del partido Buf, con el pie, ponme muy nervioso Bien Unai, bien, bien Bien, bien Vamos ¡Vamos! ¡El primero ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Joder, que bien lo hizo! ¿Cómo aguantó pa? ¡Sí! ¡Es que los penaltis ya lo que te hagan! ¡Vamos! ¡Qué buena mano abajo, joder! ¡Dios! ¡Bien! ¡Presión añadida! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani, guaje! ¡Venga! ¡Vamos! Es que el fútbol y una putada de Ana Virgen ¡No lo puedo creer! ¡Vamos! ¡El fútbol y una putada de Ana Virgen! ¡El fútbol y una putada de Ana Virgen! ¡Dani, joder! ¡Va, lanzó la casa a su puta madre! ¡Ha tomado por culo! ¡Va, me jodas, chiquito! ¡Va! ¡Va! ¡Va, el cuerpo atrás! ¡Bueno, no pasa nada! Estamos como al principio ¡Mira lo que hay! ¡Va, no me jodas, Dani! ¡Va, no me jodas, Dani! ¡Va, joder! ¡Dios, cago en Dios! ¡Venga, aún ahí! ¡Luis, cago en la puta! ¡Ya adivinó elu, chaval! ¡Tirolu de puta madre! ¡Tirolu fuerte al lado! ¡Buf! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué bien lo tiró el cabrón! ¡Puta madre! ¡Dios! ¡Bueno, estoy así! ¡Venga, Jeral Moreno! ¡El otro día clavó elu de puta madre! ¡Venga, Jeral Moreno, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kia! Entró por el medio ¡Tocola! Entra que... ¡Uf! ¡Tocola, toca! Sacó la mano, ¿eh? Rápida, pero... No, no la toca O roza, pero no la toca ¡Vamos! 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 Me ha bien tirado, venga ¡Vamos, Nucci! ¡Vamos, Nucci! ¡Leonardo! ¡34 palos de central! ¡Este tiene miedo, pa! ¡Estoy tan viello yo! ¡Estoy más viello yo! ¡Cóstico, letra! ¡Este tiene miedo, Nucci! ¡Sí que has de cuidar, tú! ¡Vamos! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Sí, pasa, sí, pasa! ¡Qué cabrón! ¡Qué bien lo tira la madre! ¡Que lo parió! ¡Qué tranquilo! ¡Histió como si lo tirara! ¡Paz! Sí, sí, sí Además, tíralo Además, echa el guante ¡Echa el guante! ¡Echa el guante! ¡Yo pensé que hoy los porteros tiene que estar quietos A ver, Tiago A ver, Tiaguin, eh A ver, Tiaguin No te pido mucho Solo que no lo falles No hagas un panenca Ni hagas ninguna historia de éste, eh Por favor, te lo pido Así se tira Así se tira un penalti Así se tira un penalti, joder ¡Mira qué fácil, pa! ¡Hombre, no! Pero mira, cabeza arriba No para de mirar al portero Está mirándolo todo el tiempo, joder Está viéndolo En cuanto se tumba, placa Bernardeschi Venga, va Vamos, una, ahí va Tiene que parar dos, de verdad ¡Pues, chaval! ¡La puta madre que tira un chaval! ¡Qué bombazo! Así tenía que haber ido el de... El de Sierdo, chaval Ya ¡Qué trabucazo, chaval! ¡Y adivina él, eh! Sí, pero vamos, por favor, de ahí no tienes Venga, cae, es que imposible Debe salir tres metros por encima de la portería Sí, sí Tres no lo sé Pero dos metros por encima de la portería salió No, Moratina, va Ha marcado el gol que nos ha metido en la prueba Y ahora coloca el balón en el cielo Es el cuarto de España Tres, dos, gana Italia Y el Morata para empatar a tres ¡Aquí va, Álvaro! ¡Le pega a Morata! ¡Qué mala tira! No se puede tirar Así no se puede tirar Así no se puede tirar los penales Mira, que he marcado Y suave No, mira No, mira El ya se está tirando para ahí No, así no se puede tirar los penales Tres, dos Para los italianos Va con su quinto penal de Italia Acabamos todo por el gol O para Donnarumma Y todo ahora El del pie O para Donnarumma O para casa O para casa Si lo falla Seguimos vivos Si abrazan los italianos No tienen mirar Tampoco nosotros Ahí va Jordiño Para Donnai Para Donnai Jordiño 11 detras de pena Ya lo tiró antes de tiempo Ya lo tiró antes de tiempo Hizo la de Thiago La misma El mismo movimiento El mismo Cajo en la puta Que lo parió Bueno Y el fútbol Y el fútbol A España Marcó mucho El nuevo meterlo Daniel Mándalo ahí arriba Eso es para los que más marcó El gol Sí, porque Ahí Porque los primeros Que marquen el penalti Y vas con toda la presión Joder Tú y ahí metes la presión A él Claro, claro Esa es la pena Porque ellos fallen Y dicen presión Falles tú Pues seguimos Bueno, llegamos muy bien Y compitiendo De puta madre Espero que ningún Borrego de periodista Bueno, ya verás La cebada Ahora Cebada por qué? Los periodistas Pues yo que sé Porque Yo que sé ¿Qué van a decir los periodistas? ¿Qué tienen que decir? Estos borregos Toca los cojones En general ¿Qué vas a decir? ¿Qué más pueden hacer Estos jugadores? O el entrenador O el equipo técnico Metiste seguramente La mejor selección De la Eurocopa Atrás de un puto partido Y tuviste ocasiones Para ganar Tuviste Es porque estuviste Porque estuviste Si hubieras tenido Un goleador Esta partida Esta eliminatoria Hubieras ganado Si hubieras ganado En el primer equipo O sea En los 90 minutos Seguramente Sí Bueno No sé si hubieras ganado Pero vamos Que 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 Pero bueno El problema fue Daniel No si tenés Devolvieronos La de los penaltis Del Del 8 Pero estoy en una En una gara Yo estoy orgulloso Porque me gustó la selección Hoy fue un partidazo De la vina Me gustó la selección Fue de menos o más En esta Eurocopa No me gustó el día Gracias.